Primero tienes que subirte a bajarte los cocos, si no te caíste, no te partiste la madre, salas a vender. ¿Diario baja cocos? Diario, me tengo que subir una mata, dos matas. ¿En casa o en otro lado? No, lo tengo que ir a comprar, aparte lo tengo que perrear a donde hay, me tengo que subir. ¿Siguen habiendo cocos todavía? Bueno, no como en otros lados, pero ahí sale. Don Fernando Gorian es uno de los pocos vendedores de agua de coco que quedan en la capital campechana. Su piel y sus arrugas demuestran cómo ha pasado casi la mitad de sus años de vida, vendiendo todos los días, de sol a sol, esta típica bebida. Relata que en su juventud trabajó algunos años en plataformas, pero por azares del destino, se dedicó a este trabajo que muchos podrían catalogar como fácil, pero que detrás lleva un riesgo y pesadez. Aunque esta actividad ha ido disminuyendo con el paso de las décadas, él sigue colaborando para su preservación. La venta de un coco no lo toma tan simple y así agradece al de arriba ganarse un sustento. Don Fernando espera muchos años más seguir con esta actividad que le ha dado sin sabores y alegrías, pero que lo ha sustentado a lo largo de casi 35 años. Es más, ni la pandemia lo detuvo. Con imágenes de Fernando Eick, Erika Null, Telemar Noticias.